No hay suministros a bordo. 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 No hay suministros. Cómo duele. No hay suministros a bordo. No hay suministros a bordo. No hay suministros a bordo. No hay suministros. No hay suministros a bordo. 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 No. ¡No! ¿Rod, me recibes? ¿Rod? Lara, ¿estás bien? Estoy bien. Pues no parece que no estás. Estoy bien, Rod. ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas cerca del palacio fortificado. Yo todavía estoy descendiendo. ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia. Veo el poblado desde aquí. ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella. ¡No es la intrusa! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Luego fuego! ¡Tiene un arma! ¡No es la intrusa! ¡No es la intrusa! ¡No es la intrusa! ¡Por el otro lado! ¡Aciendo! ¡Bas policía! ¡Ahí viene! ¡Oh, no se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No a los demás! ¡No hay una arma! ¡Tapta! ¡Ahhh, no se pide! ¡Ahhh! ¡No piensas que ya hay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!